Y bueno pues amigos como todos han de tener conocimiento actualmente no tenemos novedades en nuestra región de Latam De hecho lo último que se estuvo implementando sería este evento de recarga para estar recargando 300 diamantes Y de esta manera poder obtener este maquillaje que aplica para ambos géneros De hecho fue lo único que se estuvo librando en recompensas totalmente gratis Pues todas ya se estuvieron librando dentro del juego Actualmente no tenemos novedades así que en el video del día de hoy Les voy a estar mostrando un pequeño versus o una pequeña comparación de los pases élites dorados Versus los pases élites originales Que de hecho por aquí tengo el pase élite dorado del Sakura como vamos a por visualizarlo por ahí Claro está que con esto no les estoy confirmando la información de que vayan a estar llegando próximamente para nuestra región de Latam Ya que de momento no se ha confirmado esa información Así que espero que no vayan a estar malinterpretando la información En caso de que alguno de ustedes esté pensando que les estoy confirmando que va a estar llegando próximamente estos pases élites dorados Cuando en realidad no les estoy confirmando esa información Simplemente vamos a estar realizando un pequeño versus Que de hecho primero que todo mandarle un saludo especial a que te importa Larry Desde aquí todo amigo tu senpai juega Te manda un fuerte abrazo Espero que te encuentres bien Por cierto si alguno de ustedes quiere que lo esté saludando en el siguiente video Simplemente les voy a pedir de favor que vayan a apoyar mi canal secundario que lleva por nombre de tu senpai 84 Y dejen su comentario en el último video para de esta manera poder saludarlos en el siguiente video que vaya a estar publicando aquí mi canal principal Ya regresando con el tema principal de este video Actualmente dentro de los archivos de los juegos me he encargado de poder buscarles estos aspectos Y si amigos primero que todo tenemos el paquete Bushido Elite Que de hecho sería el Sakura dorado que vamos a por visualizar por aquí Me gustaría que ustedes me hagan saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican a este Sakura dorado O realmente les gustó este otro Sakura que sería el Sakura original Ahí vamos a por visualizar su diseño y junto con ello su color original Que me imagino que alguno de ustedes debe de ser veterano y debe de tener actualmente en su cuenta este paquete O háganme saber en los comentarios tal vez no lo tengan Por cierto el paquete Bushido Elite o el Sakura dorado está conformado tanto por la camiseta que vamos a por visualizar por aquí Junto con ello también tenemos la parte de los pantalones para que ustedes tomen en cuenta También tenemos la parte de los zapatos o sandalias no sé cómo es que se le llamen También tenemos una máscara que por cierto aquí hay que resaltar un punto muy importante Y es que en el Sakura dorado está dividido tanto la máscara y junto con ello su cabello que vamos a por visualizar Que efectivamente el cabello está completamente separado Paso a mencionar esto porque el Sakura original no está dividido su cabello Ya que vamos a por visualizar que aquí si se encuentra pues tanto la máscara y junto con el cabello unido Que lamentablemente no está dividido al igual de yo por aquí vamos a por visualizar la parte de los zapatos También tenemos la parte de los pantalones que la verdad no están nada mal Y por último tenemos la parte de la camiseta que imagino que alguno de ustedes ha de ser veterano y lo debe de tener en su cuenta Lamentablemente no tenemos una fecha exacta de cuando es que vayan a estar llegando estos pases Elite dorados Pero esperemos que próximamente se esté librando para nuestra región de Latam Al igual de yo por aquí tenemos su contraparte que sería Kitsune Elite Que de hecho claro está que sería el aspecto femenino del Sakura En este caso vamos a por visualizar que está dividido tanto por la parte superior de la camiseta Tenemos la parte inferior de los shorts Aparte de ello tenemos la parte de los zapatos WTF a ver Bueno algo rarito por ahí tenemos la parte de la máscara Que por cierto este también está dividido porque tiene tanto máscara y junto con ello cabello Como vamos a por visualizar Paso a mencionar esto una vez más porque a diferencia de la skin femenina original Vamos a por visualizar que el cabello y la máscara están unidos en uno solo No están divididos así que ojo con ello Junto con ello vamos a por visualizar la parte de los zapatos También tenemos la parte de los shorts Que la verdad está demasiado simple en lo personal Y ya por último tenemos la parte de la camiseta Para que ustedes tomen en cuenta La verdad en lo personal me gustaron ambos aspectos Aunque claro está que me quedo con el dorado Porque la verdad pues el dorado está mucho más épico En mi opinión personal claro está Al igual de ello por aquí vamos a por visualizar el paquete barrio elite Que sería el hip hop masculino Ahí tenemos el aspecto completo Rápidamente les paso a mostrar la parte superior de la camiseta Junto con ello tenemos la parte inferior de los pantalones Tenemos la parte de los zapatos Por otro lado tenemos la parte de la gorrita Que vamos a por visualizar el diseño De hecho ese sería todo el paquete completo El original se estaría visualizando de la siguiente manera Y si amigos el original está conformado Tanto por la parte de la gorrita Que vamos a por visualizar por ahí el diseño demasiado épico Tenemos la parte superior de la camiseta Que ojito con la camiseta La verdad no está nada mal Tenemos la parte inferior de los pantalones Y ya por último tenemos la parte de los zapatos Que de hecho pues efectivamente cambia bastante Lo que sería el color original Con el dorado que vamos a por visualizar por aquí Ahí vamos a por visualizar ambos objetos Al igual de ello también tenemos su contraparte Que sería la hip hop femenina En este caso esta lleva por nombre amor rosa elite Ahí vamos a por visualizar todo el aspecto completo Wow la verdad en el aspecto dorado está demasiado bueno Porque nos muestra un pequeño efecto en la parte del brazo Tenemos la parte superior de la camiseta Ojito con la camiseta demasiado épica Tenemos la parte inferior de los pantalones Ojito con los pantalones Que también me gustaron demasiado Tenemos la parte de los zapatos Que los zapatos se ven dorados Ahí vamos a por visualizar el diseño Y ya por último tenemos la parte del cabello Que ahí vamos a poder ver el cabello Y equipado todo completo Se estaría visualizando de la siguiente manera El color original claro está Que es completamente diferente Porque nos muestra un color rosa Que por cierto este lleva por nombre amor rosa Y vamos a por visualizar el diseño Demasiado épico la verdad Ahí tenemos la parte del cabello Que de hecho está conformado de la siguiente manera Ojito con ello Tenemos la parte superior de la camiseta Que por cierto esta si no tiene efectos En la parte del brazo Y paso a mencionar esto Porque la de color dorado si tiene un efecto en el brazo Así que ojo con ello Junto con ello tenemos la parte inferior de los pantalones En color rosa Que la verdad si me gustaron los pantalones Demasiado épicos Y ya por último tenemos los zapatos Que están en color rosa Como van a poder visualizar Aparte de ello también tenemos el paquete Destructor Elite Que en este caso tenemos pues el color dorado Y tenemos todo el paquete completo Tenemos la parte superior de la camiseta Tenemos la parte inferior de los pantalones Ojo con los pantalones Tenemos los zapatos Y ya para finalizar Por aquí tenemos la máscara Para que ustedes tomen cuenta Demasiado bueno Junto con ella También tenemos su color original Que de hecho no hace mucha diferencia Pero bueno Si vamos a poder ver Que la diferencia sería el color dorado Lo único A ver Bueno ahí tenemos la parte de la máscara O la parte de la cabeza Tenemos la parte superior de la camiseta Tenemos la parte inferior de los pantalones Y ya por último tenemos la parte de los zapatos Por otro lado también tenemos su contraparte Que sería la destructora Elite Que en este caso vamos a poder visualizar La parte superior de la camiseta Tenemos la parte inferior de la falda Por otro lado tenemos por aquí los zapatos Ojito con los zapatos Y ya para finalizar tenemos la máscara O cubrebocas Bueno es una máscara para ser exactos Todo el paquete completo se estaría visualizando De la siguiente manera Su color original sería este que vamos a poder visualizar Por aquí El cual está conformado Tanto por la parte de la máscara Que les acabo de mostrar hace un momento Junto con ello tenemos la parte superior de la camiseta Ojito con la camiseta Tenemos la parte inferior de los Bueno iba a decir shorts Pero es una falda Y ya por último tenemos lo que sería la parte de los zapatos Para que ustedes tomen en cuenta el paquete completo A ver Ok si tiene el mismo diseño Simplemente varía el color Y ya por otro lado también por aquí tenemos El pase elite de los reyes Que en este caso tenemos el paquete Ceremonia real elite Ahí vamos a poder visualizar todo el paquete completo Tenemos primero que todo la parte superior de la camiseta Tenemos los pantalones Ojito con los pantalones Demasiado simples en mi opinión personal Tenemos por ahí lo que serían los zapatos Una máscara o un antifaz Como ustedes quieran llamarle El cual de hecho solo aplica Claro está para personaje masculino Y ya por último tenemos la corona Que por cierto aquí hay que resaltar un punto muy importante Y es que la corona está separada Paso a mencionar esto Porque en el aspecto original Esto el paquete completo No se dividió Lamentablemente no podemos combinar El aspecto completo del pase elite De los reyes El que si podríamos estar combinando Sería el de color dorado Porque está dividido cada una de sus partes Como vamos a por visualizar Pero el original no está dividido Es un paquete completo Al igual de ello Por aquí vamos a por visualizar su contraparte Que sería el aspecto femenino de los reyes Que en este caso vamos a por visualizar La parte superior de la camiseta Tenemos la parte inferior de los pantalones Tenemos los zapatos Ojito con los zapatos dorados Y ya para finalizar Tenemos el cabello y su corona Como van a por visualizar por ahí Todo el paquete completo Se estaría visualizando de la siguiente manera Y por cierto a diferencia del original También es un paquete completo Lamentablemente no está dividido Para estar visualizando cada una de sus partes Pero bueno ahí tenemos el paquete completo Al igual de ello por aquí tenemos El pase elite de los piratas Que en este caso este lleva por nombre Orden del capitán elite Ahí vamos a por visualizar el diseño dorado Que de hecho está dividido Tanto por la parte superior de la camiseta Tenemos la parte inferior de los pantalones Tenemos la parte de los zapatos WTF los zapatos demasiado grandes Y ya para finalizar tenemos el sombrero Como vamos a por visualizar Todo el paquete completo Que de hecho en lo personal si me gustó A diferencia del original Pues no varía demasiado De hecho se podría decir Que es casi el mismo color Pero bueno si tenemos una gran diferencia Porque el otro es dorado Ahí tenemos la parte del sombrero Que vamos a por visualizar el diseño Junto con ello tenemos La parte superior de la camiseta Tenemos la parte inferior de los pantalones Tenemos los zapatos demasiado grandes Y todo el paquete completo Se estaría visualizando de la siguiente manera Y ya para finalizar Tenemos su contraparte Del pase elite de los piratas Que en este caso lleva por nombre Fantasía del pirata elite Ahí vamos a por visualizar el paquete completo Rápidamente les paso a mostrar la parte superior Tenemos la parte inferior de los pantalones Tenemos lo que serían los zapatos Ojito con los zapatos Y ya para finalizar tenemos el sombrero Como vamos a por ver el diseño Demasió épico En lo personal me gustó el de color dorado Ya que a diferencia del original El original pues no varía demasiado Aunque el dorado estaría demasiado épico Ahí tenemos la parte del sombrero Junto con ello tenemos La parte de la camiseta O la parte de la playera Que de hecho vamos a por visualizar Demasió bueno Ojito Junto con ello tenemos La parte inferior de los pantalones Y ya para finalizar Tenemos los zapatos Que de hecho Todo el paquete completo Claro está que se estaría visualizando De la siguiente manera De igual manera Por aquí les acabo de mostrar Cada uno de estos aspectos Tanto en dorados Como en originales Que de hecho me gustaría Que ustedes me hagan saber En los comentarios Realmente cuál les gustó más Si el original O el de color dorado Que de hecho pues Esta sería toda la información Que les traigo el día de hoy Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal!